Hola mundo, hoy vamos a trabajar con el diseño de engrenejes rectos con la herramienta de entalle de dientes. Vamos a crear un ensamble, creamos un engreneje recto con la herramienta Protorga Inventor. Acá se puede ver que la distancia entre centros es 11,5. Como queremos que sea menos, uno podría empezar a jugar con el módulo o la distancia entre dientes. Por ejemplo, si modificamos el número de dientes, se ve que hay 10 y 54 dientes. Uno vuelve a calcular, se ve que la distancia es muy pequeña. Que lo que uno hace, empieza nuevamente a calcular la distancia entre centros, hace respectivas correcciones, puede aumentar la distancia. Volvemos a calcular muchos dientes para una distancia tan pequeña, pensando que este par de engrenejes va a estar puesto en un juguete plástico, electrónico. 15 dientes, calculamos 22 dientes, creo que una distancia adecuada, 6,524. Vamos a calcular y vamos a aceptar. Acá se observa el par de dientes rectos, el piñón y el engranaje A. Ahí se ve que chocan los dientes porque lo que hace Inventor es una muestra representativa de ellos. Lo que necesitamos hacer es un engrane perfecto entallando cada diente. Aquí se pueden ver las partes que intervienen en una fresadora versus un engranaje. Acá un engranaje y ahí se puede ver la curvatura del entalle, que es lo que realmente ofrece la fresa al momento de cortar el engranaje en sí. Una vez dentro del cuadro de engranaje, vamos a utilizar la herramienta que está bajo el cuadro de engranaje rectos. Se llama Exportar Forma de Dientes. Ahí la marcamos. Y entramos en un cuadro de diálogo donde marcamos primero el piñón, que es el engranaje pequeño, una tolerancia muy grande. Aceptamos. Aparece un cilindro con un solo diente marcado, lo que debemos excluir y cortar. Y posteriormente ese corte lo vamos a replicar en forma circular por la cantidad de dientes original, que eran 15. Ahí vemos de nuevo la medida para estar seguros. 15 dientes para el piñón. Volvemos al engranaje del piñón. Marcamos el eje. Y colocamos 15 dientes. Ahí se puede ver el piñón terminado. Vamos a hacer una perforación central de 2 milímetros de diámetro, porque este engranaje va puesto en un motor de un juguete electrónico. Entonces no necesitan tan grande diámetro. Lo cortamos. Le podemos cambiar el color, si quisiéramos, para diferenciarlo del engranaje mayor. Un barrido, un color. Y realizamos el mismo proceso con el engranaje mayor, que sería el engranaje A. Guardamos el piñón en el escritorio. De nuevo, botón derecho. Volvemos a exportar la forma. En este caso exportamos el engranaje. Y realizamos el mismo proceso que en el piñón. Marcamos el diente. Lo extruimos con corte. Después marcamos la opción polar o circunferencia de corte. Marcamos el eje que está en el origen del espacio, que sería el origen del cilindro. Y 22 a ray. También le cambiamos el color y hacemos la perforación central de 2 milímetros de diámetro. Ahí está la perforación de 2 milímetros. Extrucción con corte. Para colocar un eje en esa geometría. Guardamos esta pieza. Engranaje en este caso 22A. O sea, 22 dientes de la pieza A. Guardamos. Ahora aquí lo que hacemos es verificar la distancia entre centros de engranaje. Que en este caso son 6,524. Ese número o esa distancia hay que anotarla, guardarla. Porque es la que vamos a utilizarla para posicionar nuestros dos engranajes. Colocamos el piñón. Lo dejamos fijo en el espacio. Después insertamos el engranaje A. Ahí está insertado el engranaje A. Pero para que estos dos componentes estén trabajando, vamos a crear una pieza que sería una placa que tiene los dos ejes. Una placa de plástico, por ejemplo. Que serían los dos ejes que contienen ambos engranajes. Ahí se puede ver cómo se posicionan más o menos los dos engranajes. No está la dimensión de 6,5 que es la importante. Que es la que debo mantener. Es decir que esta placa que voy a construir va a tener los dos ejes a esa distancia. Así me aseguro que correctamente van a quedar posicionados y van a poder engranar los dos engranajes. Entonces vamos a construir una placa plástica con dos ejes. Y lo único interesante de esta placa es que esas dos perforaciones o dos ejes de dos milímetros. Porque van montados ahí los engranajes. Tienen que tener la distancia deseada de 6,5. 6,524. Construyo un rectángulo de 10 x 5, 6 en este caso y 14 milímetros, 12 milímetros. Lo vamos a extruir a un milímetro y vamos a empalmar los vértices, la arista, perdón. Y posteriormente vamos a crear los dos ejes que van a soportar los engranajes. Aplicamos un bisel en los extremos de los ejes. Y vamos a aplicar también un color. Y esto lo guardamos con el nombre de placa para posteriormente insertarlo en el ensamble donde están los engranajes. Ahí insertamos la placa. La placa la dejamos fijo en el origen. Eso es importante. Ahora los engranajes están sueltos y tenemos que ensamblar cada engranaje, ¿no es cierto? En la placa. En este caso el piñón lo que voy a hacer va a ser colocar un pequeño anillo a esta pieza para distinguirlo del engranaje mayor. Es decir, el engranaje, en este caso el piñón, es el que transmite el movimiento al engranaje naranjo o a otros engranajes si es que hubiesen. Jugamos la herramienta de unión. Rotación, ¿no es cierto? Y rotación. Aplicamos. Y posteriormente realizamos el mismo procedimiento con el engranaje mayor. De rotación sobre la base del eje. Ahí se puede ver que está rotando sin problemas. Ahora, claro, acá se ven que los dientes están chocando. Si yo me acerco se pueden ver que escarsan perfectamente tangenciales. Ahí se puede ver porque me aseguré que la distancia entre el centro es la correcta. Ahora necesitamos poder hacer la restricción de rotación entre ambos elementos. Acá voy a abrir de nuevo el piñón. Lo voy a editar en el ensamble y voy a construir una arandela o un cilindro, un tubo, ¿no es cierto? Para diferenciar, ¿no es cierto?, de la otra pieza. Ahí se puede ver que hay un tubo montado que es parte del engranaje. Si uno abre la pieza del piñón, ¿no es cierto? Ya lo estoy pintando de color. Ahí se ve que se actualizó y queda con un pequeño cilindro arriba del piñón. Muestro la arista de los vértices de las piezas para ver mejor la geometría. Y después me voy a ensamblar, restringir. Con movimiento, en este caso, marco el piñón, marco el eje del piñón y después marco, ¿no es cierto?, el engranaje naranjo. Y acá coloco la división, la cantidad de dientes del engranaje menor dividido por la cantidad de dientes del engranaje mayor. Eso da la relación de ambos engranajes. Entonces, ahora en el giro se ve que avanza perfectamente. Ahora para terminar, ¿no es cierto?, ahí se puede ver que está tangencial. Los dientes nos están chocando, como ocurre cuando ocupamos por primera vez la herramienta. Voy a guardar el engranaje. Engranaje rectos, lo guardo en el escritorio. Entallado, porque esa es la diferencia del primer par que creamos. Vamos a abrir la plataforma de dibujo y vamos a insertar este par. Ahí se puede ver, ¿no es cierto?, le vamos a cambiar color y voy a marcar los centros de ambos engranajes para crear una cota y verificar la medida. Si realmente es 6,52. Ahí se puede ver que está correcto. Que coincide con el cuadro de diálogo de la distancia, ¿no es cierto? 6,52, 4. Entonces, quiere decir que está correcto. Después uno podría anotar, en este caso, los diámetros de los engrenajes, el piñón y el engrenaje A. Ahí se puede ver que tiene un rayo de 2,97. Si yo quisiera sacar el diámetro, vuelvo a cotar nuevamente, pero en este caso, ahí tengo un error. Botón derecho, tipo de cota y marco diámetro. 8,5 milímetros de diámetro tiene ese engrenaje mayor. Bueno, esto sería todo y los veremos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.